¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¿Pero qué les pasa? ¡Pontelo! Tranquila, continúa nosotros. ¡Suélteme! ¿Por qué me hacen esto? Ya, ahora ponte esto. ¡Pontelo! ¿Por qué deberían ponerme? ¡Dame! ¡Pontelo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Mueve! ¡Listo, muy bien! Solo confía en nosotros. ¡Vámonos! ¿Pero por qué se llevan a mi hijo? ¡Ey, tú! ¿Has visto por aquí a una señorita con vestido color naranja? ¡Y consigo llevaba un coche con un pequeño! ¡No, señor! ¡Me he visto! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡No la encuentro! ¡Pues claro que la estoy buscando! ¡Aquí solamente está alguien en estado de...! ¡Ya, ya, tranquila, tranquila! ¡Que yo la voy a encontrar! ¡Usted déjelo en mis manos, ¿ok? ¡Ya! No es bueno que estés por estos lugares. Y mucho menos en ese estado. Porque podría pasarte... algo. ¿Para qué me habrá estado buscando ese señor? ¡Ay! ¡Eso no importa! ¡Ahora lo más importante es mi hijo! ¡Ay, mi pequeño! ¿Dónde estará? ¡Tengo que buscarlo! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Ustedes! ¡No vuelven a mi hijo! ¡Ya, ya, señorita! Tranquila, aquí está, aquí está. Tranquila. Pero, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué? Señorita, tranquila. Es que nosotros escuchamos que ese tipo le quería hacer algo a usted y solo decidimos apoyarlo, nada más. Es verdad, es verdad eso. ¿Qué? ¿Pero quién era ese tipo y qué quería hacerme? Señorita, nosotros no tenemos idea quién era él, pero simplemente quisimos hacer algo por usted, nada más. Nada más. Pero ya nos vamos, vámonos. Eh, pero tienes que explicarme. Señorita, no queremos meternos en líos, solamente tenga mucho cuidado, nada más, por favor. ¡Vámonos! ¡Pero! ¿Y ahora? ¿Qué hago? Tengo que irme. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Levántate! ¡Ay, suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pensaste? ¿Que podías escaparte de mí? ¡Pues te equivocas! ¡De mí nadie se escapa! ¡Quieta! Y sobre todo querías verme la cara con esto. Con que esto es tu pequeño, ¿no? ¡Pues mira lo que hago con tu pequeño! ¡Ah! ¡Ahora tú y él se van conmigo! ¡Escuchaste! ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Camina! ¡Pero qué haces! ¡Cállate! Tú y yo tenemos algo pendiente. Y si intentas escaparte, te vas a arrepentir. ¿Me escuchaste? Aquí está señora, tal y como usted me lo pidió. Muy bien, Carlos. Sabía que podía confiar en ti. ¡Supuesto! ¡Ahora quiero lo mío! ¡Tranquilo! Ya te lo voy a dar. En este maletín está todo el dinero. ¡Perfecto! ¡Mi trabajo ha terminado! ¡Me retiro! ¡Un momento! ¡Antes que te vayas, debo verificar que el pequeño está en perfectas condiciones para sus nuevos padres. A ver, a ver, a ver. ¿Acaso no confía en mí? Esta no es la primera y no será la última vez que hago esos trabajos. Claro que confío. Pero de todas maneras, quiero verificar. Haga lo que quiera. ¿Pero qué acaso estás jugando conmigo? ¿De qué está hablando? ¡Ahí! ¡No hay nada! ¡Un momento, señora! ¡Un momento! Le prometo que ahí estaba ese pequeño. O sea que al final, ¡sí me vio la cara! ¿A qué te refieres? ¡A nada! ¡Venga aquí! Ahora mismo le soluciono todo esto. ¡Más te vale! ¡Tranquila, tranquila! ¡Más te vale! A mí nadie me ve la cara. ¡Me escuchaste! ¡Camina! ¡Pero a dónde me llevas! ¡Camina, camina, camina! ¡Camina! ¡Aquí está! Lady, ¿pero qué haces aquí? ¡Fernanda! ¡Lo mismo me pregunto yo! ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¡Y con este tipo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un momento, un momento! ¡Eso quiere decir que ustedes dos se conocen! ¡Sí! ¡Ella! ¡Ella es mi hermana! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ella es mi hermana! ¿Cómo es posible que viendo tantas mujeres en este mundo ¡la traigas precisamente a ella? ¡Eres un buen amor a nada! ¡A ver, señora! ¡Un momento! ¿Yo cómo iba a saber que esta era su hermana? ¡Pues para eso trabajo! ¡Ya bajas! ¡Ahora lo entiendo todo! ¿Cómo pudiste dedicarte a esto? ¡Nuestros padres nos dieron buena educación! ¡No sabía que el dinero que tú nos enviabas provenía de algo tan bajo! ¡Eh, hermanita! ¡Yo te lo puedo explicar! ¡Yo solo quería darles todo lo que ustedes se merecen! ¡Cállate! ¡Olvídate de que tienes una hermana y un sobrino! ¡Espera! ¿Y mi sobrino? ¿Qué hiciste con él? Señora, yo no hice absolutamente nada ¡Porque yo te lo impedí! ¿A qué te refieres? Hubo alguien que me dijo que estaba tras la pista de mi hijo ¡Y esa persona! ¡Señorita, espérese! ¡Otra vez tú! Señorita, sí, sí Sabe que lo pensé mejor Y no puedo dejarla a usted sola con ahí ese tipo persiguiéndola Déjeme hacer algo por usted también, por favor ¡Pero! ¿Qué va a hacer? Verá, mire El objetivo de esa persona es su hijo Entréguemelo y luego se lo devuelvo, ¿sí? Pero, ¿por qué debería confiar en usted? Usted solo confía en mí Yo ya hice mucho por usted Acaso no es así Está bien, pero... ¡Pero cuídelo! Sí, sí, claro que sí ¿Cómo? O sea que eso fue lo que sucedió ¡Da las gracias! Que sucedieron las cosas de esa manera ¡Caso contrario, yo misma me hubiese encargado de ti! ¡Ya cállate! ¡Ya no quiero seguirte escuchando! ¡Olvídate de que existo! No, hermanita ¡Tú, tú, tú tienes que perdonarme! ¡Por favor! ¡Hasta nunca! ¡No! ¡Lady! ¡Lady! ¿Por dónde salgo? ¡No! ¡Tú eres el responsable de que todo esto pasara! ¡Por ti! ¡Acabo de perder a mi familia! ¡No te quiero volver a ver nunca! ¿Sabe qué, señora? ¡Esto es un favor que usted me hace! ¡Porque tranquilamente yo puedo trabajar solo! ¡Lárgate! ¡Ya lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Tranquilo, pequeño, tranquilo Tu mamá ya va a venir Gracias al cielo, aquí estás Eso Ay, te extrañé tanto, mi amor Al fin estamos juntos Ay, me alegra mucho que hayas podido llegar hasta acá Como te lo dije, podías confiar en mí Tu hijo está sano y salvo Sí, muchas gracias Pero no sabes por todo lo que he tenido que pasar Ya me lo imagino, sí Pero cuéntame, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy bien Algo sucia como me ves Pero lo más importante es que tengo a mi hijo en mis brazos Me alegro mucho por eso Pero bueno, mi trabajo ya está cumplido Me tengo que retirar, hasta luego Déjame recompensarte No, no, descuida, yo lo hice sin interés alguno Así que, espero que te vaya muy bien Nos vemos No, por favor ¿Te gustan los juegos mecánicos? Que sí me gusta Claro que sí Te invito a subirte a la rueda moscovita ¿Te parece? Claro, es mi favorita Sí, sí, sí Vamos 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 Chas 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 Gracias por ver el video.